Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, espero que estén muy bien, donde sea que estén, lo que sea que estén haciendo o pasando. Abrimos una vez más las puertas de este programa donde nos dedicamos a hablar de ciertas cosas que usualmente no se hablan, pero que a todos nos interesa de alguna u otra manera, esas cuestiones vinculadas con la filosofía, la reflexión, el universo, los dioses, la mitología. Hoy nos toca hablar de la noche de San Juan. La noche del 23 de junio del año 2021, hace unos pocos días atrás, se celebró la noche de San Juan en Cataluña, lugar donde estoy viviendo, específicamente en Barcelona, pero también se festeja en otros lugares del mundo, ya que se trata de un antiguo ritual pagano que está vinculado con el solsticio de verano. Y no es extraño que desde tiempos inmemoriales se realicen estos tipos de rituales alrededor de la figura del sol, ya que el sol es el astro que da vida a nuestro sistema solar, es la estrella central, el corazón. Es el núcleo que mantiene al sistema en funcionamiento. Sin el sol no existiría la vida en nuestro planeta. Pero, ¿qué tiene que ver San Juan el Bautista con el solsticio de verano? Para explicar esto, vamos a mirar en la mitología romana. Allí nos vamos a encontrar con un enigmático personaje, el dios Jano. Este es un dios de dos caras, una mirando hacia atrás y otra hacia adelante. Esto rápidamente nos remite al principio de dualidad, al número dos. Jano en sus dos caras representa el principio y el fin de todo, el día y la noche. Con una de sus caras ve el solsticio de verano y con el otro el de invierno. Y aunque tiene dos caras visibles, tiene una tercera cara invisible, que es con la que observa el presente. Ese presente efímero que se escapa. El futuro se convierte en pasado a cada instante, pasando por un presente que es fugaz. Jano, o Janus, que es otra manera de llamarlo, tiene una clara similitud con el nombre de Juan, que los cristianos luego usarían para mantener los antiguos rituales de los solsticios, pero camuflados en su nueva religión. Ya que en lugar de decir que adoraban al sol, lo que sería paganismo, ellos pusieron unos santos y ahora lo pueden festejar tranquilos, sin caer en el paganismo. Uno de los símbolos de Jano son el par de llaves que tienen la doble función de abrir y cerrar. Janua es un vocablo latino que significa puerta, la cual da su raíz etimológica al nombre Juan. Cada vez que atravesamos una puerta, se realiza un cambio. Entramos a un nuevo lugar o salimos de otro lugar. Incluso al atravesar una puerta, hacemos las dos cosas a la vez. Salimos de un lugar para entrar en otro. Januarius es otra palabra en latín que le dio nombre al mes de enero, lo cual también significa inicio. Así vemos que tanto Jano como Juan son iniciadores, son las puertas que se abren para iniciar nuestro viaje. Rápidamente nos damos cuenta que si empezamos a tirar del hilo de la mitología, empezamos a comprender muchas cosas de nuestra actualidad. Por eso será un tema recurrente en este canal, porque si hablamos de cuestiones esenciales, hablamos de arquetipos, hablamos de mitología. Recuerdo que en la primaria tuve mi primer contacto con la mitología y al leer las historias las iba imaginando. Nunca tuve la duda de que ahí se escondía algo. Había algo que no podía comprender, pero sí percibir. Eran historias muy bien hechas. Que intentaban explicar el funcionamiento del mundo. Eran poetas científicos. Pero cuando le pregunté a mi maestra, me dijo que eran historias, formas ficticias que tenían antiguos pueblos ignorantes para explicar su realidad. Pero creo que ella no entendía bien. Me llevó muchos años empezar a comprender el verdadero significado y origen de la mitología. Pero bueno, siguiendo con nuestra explicación de la festividad de San Juan. El cristianismo toma la figura de Jano, este dios romano, y lo divide en los dos Juanes, San Juan el Bautista y San Juan el Evangelista. A partir de ahora, las dos caras de Jano se dividieron y son dos aspectos separados. Y en la festividad de San Juan se conmemora el nacimiento de San Juan el Bautista. ¿Pero quién fue Juan el Bautista? Bueno, comenzando por el principio, su nacimiento no fue nada normal. A su padre Zacarías, quien era un sacerdote hebreo, un día se le presentó el ángel Gabriel y le dijo, tu mujer está embarazada y tu hijo se llamará Juan. Pero claro, Zacarías estaba muy sorprendido. Primero, porque se le presentó un ángel a hablarle y segundo, porque su mujer era estéril y además era anciana. Era imposible que esté embarazada. Entonces cometió el pecado de la duda y le pidió al ángel que le dé alguna señal para que él pueda creer. Entonces el ángel le dio su señal, lo dejó mudo y se marchó. Zacarías no pudo hablar durante todos los meses de embarazo. Cuando finalmente nació su hijo, todos los vecinos los niños y parientes asumieron que se llamaría igual que su padre, como era costumbre en aquella época. Pero sin embargo, su esposa Isabel quiso que el nombre del niño sea Juan. Entonces la familia le preguntó a Zacarías, pero él no podía hablar. Entonces escribió en una tabla, su nombre es Juan. Acto seguido recuperó el habla y bendijo al Señor Dios de Israel. Un día, mientras Juan se encontraba en el desierto, Dios le habló y allí comenzó su predicación por la región del Jordán, donde acudía mucha gente a ser bautizada por él y de allí que lo llamaran el bautista. Un día, mientras estaba bautizando en el río Jordán, aparece Jesús y se pone en la fila. Decía que quería ser bautizado, pero Juan rápidamente reconoció que se encontraba delante del Mesías y entonces le dijo, ¿querés que te bautice? Soy yo el que necesita ser bautizado por vos y no al revés. Pero entonces Jesús insistió en que así debía ser y finalmente fue bautizado por Juan que por cierto era su primo ya que Isabel la madre de Juan y María madre de Jesús eran hermanas. Juan nació seis meses antes que Jesús lo que quiere decir que Juan nace en el solsticio de verano y Jesús en el solsticio de invierno. la figura de Juan es muy importante para muchas religiones no solo el cristianismo y de hecho Dios lo envía antes que a Cristo para que vaya preparando el camino. Algunos estudiosos dicen que Jesús fue discípulo de Juan por un tiempo incluso que algunos de los seguidores de Jesús antes habían sido discípulos de Juan. Juan fue enviado para preparar el camino que después retomaría Jesús. Juan viene antes para preparar el terreno para la llegada del Mesías. La fiesta de San Juan es una extraña excepción a la regla porque la iglesia suele festejar el día de la muerte de los santos y no su nacimiento. De hecho solo se celebran tres nacimientos el de María el de Jesús y el de Juan el Bautista. Jesús dijo entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. En esta fiesta de San Juan es muy común que se enciendan hogueras que son para darle fuerza al sol que comienza ahora su fase de decrecimiento. ya que después del solsticio de verano los días empiezan a ser más cortos y las noches más largas. Este fuego también tiene el poder de purificar de matar lo viejo para dar lugar a un nuevo ciclo una nueva etapa atravesar la puerta que nos lleva a otro mundo a otro nuevo estado. ahora que saben la situación cósmica que estamos atravesando estos días no se pierdan las nubes de estos cambios estamos en el proceso de atravesar la puerta por eso les deseo un buen viaje y nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias!